Este capítulo es presentado por GameStream, bebida más energía Juegos más baratos que en Steam, G2A.com, link en la descripción Porque siento que cualquier cosa aquí nos pica y nos mata, bueno este juego es diferente, completamente diferente, bueno es como un juego nuevo Eh, pero ¿sabes qué? No puedo construir, güey ¿Por qué no? Sapo conchetumare, ¿eh? ¿Qué te pasa, güey? Te va a matar, güey Pero mira Ven para acá ¡No, güey, güey! ¡No se maten! ¡No, güey, güey! ¡Te gustó, bastardo! No, yo me desconecté esta güey Me pegó un piedrazo, eh, tía, güey ¡Headshot! ¡No, tonto de conchetumare! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mira, con los meos gatos me voy a matar, güey Ven para acá, güey ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Este peruano culo me mató, güey! ¡Me mató, güey! ¡Me mató, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, tengo que ir largando de aquí, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, güey, tengan cuidado, hermanos! ¡Esta güey está pegando fuerte, güey, en los fusiles! ¡Verdad que no! ¡Año feliz! ¡Verdad que no! ¡Me quita ese sobrenombre, la furgoneta! ¡Eh, eh, la julia! ¿A quién le dicen la furgoneta, güey? Como que no sé, güey, no se mueve. No me imagino. ¡Estou ocupado! ¡Ja, ja, 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 ja! Mentira, mira tu mamá, Julio. Me trae pan en Juan, pero no me trae algo para tomar. Y así la trata ahí, conchete. ¡Oh, no, no, Julio! ¡La mujer que te tuvo en su guata nueve meses te aguantó a vos, pues, güey! nueve meses y después te sacó por su vagina po weón por su vagina ¿y vos qué traes y no traes? ¿ni una wea para tomar po weón? ni una marraqueta ni una wea ¿cómo que no? yo nací y me bebé po weón mira el desgraciado buleado retráctate, pide disculpas weón a mí está linda te quiero mami la tía escucha los vídeos tía sáquele la concha de tu madre no le lleve más jugo ni pan en serio no lo haga más me dejaron solo weón me están disparando ¡que no disparen! de acá no disparís weón porfa weón voy corriendo a campo traviesa ¿no sabés hijo de perra weón? me han sido me dejaron solo ahí 15 kilómetros para atrás weón yo 15 kilómetros corriendo con una pistola culiado que tiene dos balas no corráis más que guapo eso hay una casita aquí la sacaste la ludiaste no 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 coche tu madre no no se veje ni uno empezó a recogerlo no lo recogió yo lo voy a matar weón que me estáis parando mira el chanchu culiao me va a matar oye re culiao oye re culiao yo no voy a matar weón oye usted me disparo primero mira de la vida culiao mira si no te va a disparar weón yo no digo lo mismo denme una bendita lecgar weón es noche de chicos es noche de chicos nos vamos con una maraca así que déjela ahí nomás cuídate embar cuídate embar nos vamos a gastar la plata el censo ya embar cuídense oye gracias por acompañarme el día de hoy en el censo lo pasé bien como que no avanza mucho vamos rápido no si vamos a llegar algún día tranquilo algunos centímetros más tarde vamos vamos a visitar a la mamá del putin stracovsk a aquel bestia estamos tan más lenta que mi recuperación o que ayer no si vamos a llegar algún día yo creo que el Eikar se el quemaito se se recupera antes de que llegue 6 horas y media después yo creo voy a llegar con piel allá oye que pasa el camino mejor al lado se ha pegado derrape porque no llamai a tu mamá para decirle que va a llegar un poco tarde un poquito nomás ay pete ay no lo voy a decir que no se dilate todavía ay no perdón cabrón es que no se manejar bien va a chocar este abuelo bestia llama a tu mamá dile nomás que vamos a llegar temprano porque le puso unos turbos a esta huevada moto ya me tiene aburrido y chao nos vimos ay jajaja chocamos weón espera espera no fuimos no y cuando vuela dile a tu vieja que llegamos chamos todos weón chao culiado nos vimos y esta fue la triste historia del perro que quiso censar se encontró con mala gente malas influencias en su vida y terminó muerto en media una vez me puse a hacer una competencia con un compañero que chupaba mas penes que es mas se metia mas hojas a la boca jaime pryd en el chat por favor jaime pryd en el chat que tomare creo que me meti como 25 hojas a la boca y el otro quedo como 20 25 bueno las primeras hojas estaban bastante hojas si 25 pero como hojas no entiendes ahhh ya pelotas y la meti en los higos yo creo que es mejor la idea del bestia con vionesas se cumpieron 25 con vionesas harta cabita para rellenar no es que seria medio raro con vionesas puta es que no se cualquier parecen piglas es que las dos la vienesa parece muy chula y las pelotas parecen coco jaj 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 osea los dos huecas son son raros no estoy muy seguro other beer a ver pelez igual si lo pensabas muy mariconamente rada 25 co mi got変 jaja ahi neste manera de pensarlo hermano porque oye por qué lo pensabas así no era mas facil medirlo con en una regla la huea si pero p*** porque siempre pensando en el pende y en los cocos viejos beneficiete ni siquiera en un sitio de esta situación estaba preguntándolo el pp sería mejor en medirlo con agua con agua con agua ahora la va a aparecer a cuanta chile aguantar en la boca nada como de la verdad 8 fuente ni se encuentran yo no cuento entero en fin de esta parte de su en el fondo de media mucho inclusive piso la competencia de cunas porque vendieron las cocas que parecía hay peor todavía como de la vida y donde esa huelga o cabo en ese tiempo miren hay que ser no hay que ser es que uno no podía cualquiera otro dije no vuelto con chetumare igual me trombo tal cual le caen dos cocos dos cocos cocos coca en la boca le caen tenía una tercera pero dije guanta guapa aquí pero culiado con cuapo con uno no hay que para que humillarlo tan culio y no hay que para que humillarlo tan culo no hay que para que humillarlo tan culo es un maracu tomo y lomo porque tan maracu no es la idea tariño uff car tan acá huel saben 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 tan acá huel atentos 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 están aquí huel shit no es que no están huel geor hueon están al lado tuyo a tu derecha me mataron pero mierda puta que suena weon have no que salieron weon pero no viste que estaban mirando pa dentro hueon estamos saltando que entrenan No, no iban a tirar una granada y iban a morir y si o si Si, no habian granada weon Si, si tenian No la tiraron nomas, pero si tenian No la tiraron si tenian Que pasa putos Y quedo el bestia vivo weon Ahi esta el culo Que te di, que te di Que te di, que te di No, sabeis que paso con eso Esos weones no estaban viendo el stream Sabian donde estaba Llegaron directo Lo sabian Nos, nos truquearon El stream sniper ahi weon El go, nos estaban gosteando hace rato weon Nos estaban siguiendo Vete, vete tranquilo Para el otro lado izquierda, izquierda Izquierda, izquierda tuya Atras tuyo Atras tuyo Atras tuyo Ahi esta el otro Ahi esta Se bajaron de ahi lo vei o no Quedate quieto, quedate quieto atento Trata de acercarte al arbol Hace tu derecha, derecha Derecha tuyo, derecha tuya Derecha, no izquierda Derecha weon Derecha weon Weon te estan disparando Ahi estan peleando Dispara para alla Dispara Vete a tu derecha Vea a tu derecha Derecha weon Los elegan los shooters Ando nos ponemos nosotros A tu derecha weon Ahi Ahi esta Ahi Lo vi, lo vi, lo vi Disparale Que weapas De nuevo quinto con chudubar Derecho quinto Derecho quinto Se me pegó Uy Derecho izquierda De nuevo quinto Derecho izquierda Que me aguento chupalo el día hay nuevo en el plato no me llega el misil con chico más avanza weón no me trabe me sé que me iba a trabar con chico más me ralentizo esta wea pero porque jesucristo a mí también de nuevo concha de tu madre no hay como me sale la bomba weón calculado si vamos a reiniciarlo porque la vida dejan abiertos en la meta no más la vez arroja que voy a aló la pelea chavos no avancen mira que rata vamos vamos mira que rata por dijo todo el culiao lo reiniciamos voy a reiniciar así pero chica me ha dado lo matan los de culio ahí me explote no bestia para atrás no bestia no weón llegaste justo qué están haciendo estamos empujando no partió que maricón 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 no 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 doble kill weón no 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 hasta y como weon no no cari mentira y por que y por que ganaste si caemos los dos no la wea la wea no la wea no pero si vos me cagaste recien ay conchetumane estan confaburando contra mi nooo barricones nos cago a todos hijo de perra cuantos vamos que chucha vamo no pero como explote conchetumane jajaja esta huele de auto esta roto we jajaja jajaja negro y la conchetumane jajaja que tiene que ver mi color de piel aqui perdon como que me puedo caer te podeis sacar la chucha mira apárate el agua loco decían por la agua en la baranda y que le puse baranda le puse baranda mira yo me puedo tirar puse baranda me puse baranda jajaja te empujo tigar viste culiao caer en el agua se repaló se repaló se repaló se repaló se repaló se repaló y me quedate cae un rayo aca paaa pero weon que sacrando la verdad que me han hecho pinico mira el auto iba normal si esta metele turbo metele turbo la wea turbo culiao la cago y mira weon que me agarra cualquier turbo lo tengo aqui en esta casa nooo jajaja jajajaja jajajaja jajaja se cae estacionale estacionale que weeee Me voy a cortar la tula ¿A usted le rompieron el corazón? Me lo acaban de romper bien rompido ¿Le puedo dar un abrazo? ¿Me puedo chubar pico? Los perritos no hacemos eso Si me he hecho bajar en la pichura Un perro me lo lave ¿Qué? No es que lo haya hecho Todavía Pero lo he visto Me gustaría que no lo hiciera Porque soy un perro animal Y puede que le termine mascando la pichula Y se la saque ¿Pero soy un perro chubapí? No le pega al perro Yo le estaba ofreciendo un abrazo ¿Lo puedo abrazar? Ya abraza a mi perro culio Me va a me va a este buen Después de follarme ¿Dónde está? Está huyendo el juego Está ahí arriba Bájate de ahí ¿Por qué está disparando? No puedo No puedo No puedo Estoy atrapado ¿Y qué haces ahí? ¿Ahí? Yo pensé que podía caminar Podríamos hacer todo esto Para acá Yo creo que quedan dos opciones O lo mato o lo dejamos O lo dejamos Lo dejamos No, no Hay dos o tres opciones Lo matáis tú Lo mato yo O lo dejamos ¿Dijimoslo? ¿Vamos? ¿No me matís? ¿Por qué? Maricón Conchetumare ¿Y usted mato? Creo que es mejor así para él Me mató Nico Juliado Déjalo aquí Nico Que sufra Déjalo Que el Sida lo mate Vamos No te deseo Maricón Conchetumare Edgar ¿Qué íbamos a hacer contigo ahí? ¿Qué íbamos a hacer contigo? Edgar ¿Qué pretendías? ¿Qué había podido salir una vez? ¿Qué pretendías? ¿Qué íbamos a hacer contigo? ¿Nos vamos a patas? ¿Dónde dejamos la... Reginamos tú Ahí vamos Voy a ir a pelear El Sida lo va a matar Eso lo estaba buscando Como 10 minutos El Sida lo va a matar Tranquilo Gente, en el chat Tranquilo El Edgar Va a tener una buena vida Lo que le resta Ahí está Mira Chao Edgar Eso lo vi en Edgar Conchetumare ¡Estabais bulleados! ¿Qué íbamos a hacer? La vida continúa ¿Viejo? ¿Vie a poder salir algún día? ¿Algún día? ¿Algún día? ¿Cuando salgas vienes? Tú no estáis pensando en el Bestia Negra Pero iba a terminar primero Tú no estáis pensando en el Bestia Negra No estáis pensando en el Bestia Negra Que está aburrido Que está aburrido ahí Vamos en auto nomás para allá Conchetumare Estáis guayando Nico culeado De verdad ¿Qué va a pasar? Perdí Perdí la partida por tu culpa Oh, está el corto en Jaime aquí Lo atropellé sin querer Pero voló a la mierda Nico, no es que me matí El juego va a ser bueno Puta que se asustaron Conchetumare No, es que hay otro auto En el cerro Bueno, hay otro auto en el cerro ¿Qué hueá hicieron? Los culiaos Para la favor ¿Por qué, huevón? Ahora, cabrón ¿Por qué me mataron, huevón? ¡Oh, no me jodiste, huevón! Ya, pues, huevón, súbase a la huevada, gire ¡Arranca, huevón, arranca! ¡Arranca, huevón! ¡Gané, huevón, gané! ¡No! ¡Ahhh, qué rab... ¡Ahhh, casi! ¡Mierro, culiado, huevón! ¡Mierro, culiado, huevón! ¡Mierro, culiado, huevón! ¡Mierro, culiado, huevón! ¡Mierro, culiado, culiado! ¡Mierro, culiado, conchetumario! ¡Casi salí perfecto, huevón! Esperemos que el chat gane, chaucha, si no pierdo porque si no me van a colgar a mí no van a colgar al tipo no van a colgar a la ruleta que es la culpable no, me van a colgar a mí así que vamos a tirar la ruletita el Goddash y se vienen las dos super ruletas así que atentos en 3, 2, 1 tiramos la ruleta chuchas Doch, al tiro, ponen todos pierden 3k al tooker pero apurate, huevón dale, ponle, ponle ahí menos 3000 y ahí yo voy a empezar, al tiro, llamar a la seguridad porque ahora no empiezan a colgar no empiezan a linchar, de a poco No, no ha pasado nada Vamos a tirar la otra ruleta al tiro ya No ha pasado nada, amigo Gracias Gracias, Leandro2Azu Por tu ruleta Espectacular, wey Maravilloso La magia nunca termina ¿Qué tengo que ver yo, viejo? ¿Qué tengo que ver yo en esta, wey? Ya, la siguiente ruleta es para Skyford Te vamos a tirar una ruletita Esperemos que el chat no pierda Chacho, si no, ahí sí que me voy a la mierda, eh Lo único que les puedo decir En 3, 2, 1, Skyford, para ti ¿Qué te sale? A ver qué te toca A ver qué te viene Todos pierden mil, pero rápido, así Pero rápido, wey De verdad, rápido Esto se va a descontrolar, wey Oye, ¿qué se quejan, wey? Es que ganaron 150.000, ¿qué? Acá, pidenle las chauchas a ellos Ellos que les repartan las chauchas Yo no tengo nada que ver acá Déjenme en paz, viejos Yo no les he dicho nada No merezco esto Vamos, tiene otra ruletita, ya Mierda, las ruletas del día Están como malditas, así A ver, vamos a tirar de atrás Eh, Badiera Va tu ruleta En 3, 2, 1 Eso madre, wey 150.000, caos, wey No Todos pierden mil, pero rápido, wey No No estoy weando, wey No, wey, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando acá, wey? No, pero es que de verdad La ruleta está de mal Wey, la ruleta está enojada La gente pide un video Cocinando cocadas con el papá del bestia negra Cocinando cocadas con el papá del bestia, amor ¿Por qué? No, mi papá no puede No, no, no alcanza la mesa Habría que llevarle su banquito, wey Mucho huevo Sí, wey Mucho huevo Un banquito Mi papá de enana Con el chito madre ¿Qué pasa con mi papá, Julio? Y lo peor es que se reí de tu propio papá Con el chito madre y el enano Y es que llore Llore mucho cuando era chito No fue una infancia muy fácil Voy a terminar llorando No fue una infancia fácil No confundían con tu idioma personal a tu papá Me imagino marmón y peludo y enano Era la reunión y lo mandaban a la clase Casi que había sido que pendejo que era tanta clase Mi casa parece una casa caracol Porque siempre estaba haciendo la tula Ahí está, yo en tu retrato No lo hizo, cariño Pronto Especial de Miguelito Cocinando con el bot ¿Tu retrato? Te voy a salir Te voy a respirar Te voy a levantar Te voy a levantar Este capítulo fue presentado Por Game Extreme De vida más energía ¡Suscríbete al canal!